Muchas gracias. Y qué tan importante fue conseguir los tres puntos de visitante. Gracias. Claro, sí, al final yo creo que una lección que sacamos contra Orlando fue la forma en que cerramos partidos. Y nos dolió ese gol contra Orlando, entonces en ese partido sabíamos que íbamos ganando y teníamos mucho que perder. Ganar en Houston, en casa de ellas, es muy difícil. Ellas son un gran equipo y venir a esta cancha es bastante difícil por muchos factores. Entonces decidimos que al final lo mejor era cerrarnos y tratar de cerrar el partido y sacar el gan. Y creo que, bueno, siempre es más, o sea, obviamente ellas se vienen con todo porque sienten la necesidad de ganar y nosotras teníamos algo que defender.